7 de la mañana con 40 minutos sin duda el tema Orellana es un tema que se va a discutir en el Congreso de la República pero no solamente eso sino varios, hay temas pendientes porque la legislatura se acaba ya la próxima semana Otro de los temas a discutir en la Comisión López Meneses es si el Presidente de la República va a ir o no va a ir a declarar parece que hay un armado del congresista buen de querer un poco, ya había puesto la mano y su firma ya está retirando ¿Por qué? Bueno, por primera vez el Presidente de la Comisión López Meneses está con nosotros para hablar de este tema Bienvenido al congresista ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿En principio mejor, recuperado, supimos que se ve un poco delicado? Sí, sí, bastante mejor, tengo que ordenarme un poco sobre todo hora de sueño que a veces por alguna tensión, estrés, fue disminuyendo hasta casi dos horas al día y eso en realidad se me da porque en principio te dicen, tú cuando duermes apagas el teléfono alguna vez apagé el teléfono y hubo un caso de salud de una pequeña que finalmente terminó mal y eso me generó a mí un sentimiento de mucha culpa entonces a veces quedó en mi casa hasta la hora de tener mal ¿Y ahora tiene que usted regresar a la condición ética? No, ya regresé Sí, lo que pasa es que estuve en la clínica más o menos 8 o 9 días, en la clínica Ricardo Palma y 3 días antes estuve en la clínica San Pablo Bueno, finalmente ya se ha superado y hemos estado ahí en Suyana, ya si da el tiempo les cuento en qué hemos estado Muy bien, tema de fondo entonces, Comisión Oscar López Meneses porque finalmente usted ya ha manifestado que le gustaría la colaboración así es la palabra, ahora colaboración del presidente Iván Taumala precisamente para que dé sus puntos de vista respecto a ese tema y aunque tuvo el apoyo en principio de varios congresistas como decía Carlos, el congresista Wung ha retrocedido ¿Qué pasa hoy? Sí, lo primero a aclarar, ese acuerdo ya fue confirmado el día viernes tuvimos una sesión extraordinaria en la cual puse al voto la reconsideración que promovía el congresista José Gutiérrez y no alcanzó los cuatro votos que ellos necesitaron el congresista Wung pidió licencia, no estuvo presente y el congresista Casio Huayre llegó casi hasta el final de la sesión cuando ya hubiese sido votada la reconsideración con lo cual, si ese tema ya está zanjado es un acuerdo de la comisión Si le permite la reconsideración de Gutiérrez buscaba bloquear Buscaba que el acuerdo tomado de que nosotros vayamos a declarar a buscar la declaración de Ollantumal en plazo de gobierno se cayera Entonces, por ejemplo, esa sesión se dio la semana pasada ese tema la debatimos más o menos a las 5 de la tarde y estuvimos sesionando hasta las 10 y media de la noche solo cuando yo digo que se levanta la sesión es que él saca su reconsideración pues evidentemente con la sesión levantada yo no la podía poner al voto entonces, ni bien se ha dado una nueva sesión que ha sido el día viernes como una sesión extraordinaria precisamente porque estoy yo internado la semana es que no prospera su reconsideración y se confirma por lo tanto la decisión de estar en palacio de gobierno respetando la investigación presidencial por supuesto pero hay que preguntarle al presidente no solo lo que él ha dicho de tierra sobre el caso de que conoce el nombre de la persona incluso que dio la orden irregular a recordar a los femeneses sino otras preguntas y contradicciones en las cuales han caído subordinados de él que vale la pena que él nos pueda apoyar ya eso no puede, por ejemplo, detallar pero lo que sí ha llamado mucho la atención es que cuando da el presidente de la república estas declaraciones una de las primeras críticas que yo le hago y otros congresistas además son, bueno, si él ya resolvió el caso si él ya sabe quiénes son los responsables deberá saber por lo tanto la lista de los denunciados la lista de la denuncia que ellos habrán presentado ante el ministerio público y curiosamente luego de que nosotros acordamos de que de todas maneras vamos a preguntarle esto al presidente de la república es que sale publicada la noticia de que el foro militar policial entonces ha empezado ya a denunciar por lo menos ha terminado supuestamente su etapa de inmediación preliminar y ha comenzado a denunciar a personajes como el almirante Retiro Cueto que forma parte de la delegación pero antes de entrar ahí que es otra mirada del problema y yo dejar atrás a Humala tiene Humala la obligación de declarar ante la comisión tiene una obligación o puede dividirse eso vamos tiene la obligación moral en primer lugar como primer ciudadano como mandatario y un tema que hay que aclarar cuando se le pregunta a un constitucionalista si el presidente de la república puede ser interpelado por este tema evidentemente la respuesta es que no nosotros no estamos bien de interpelar al presidente de la república se le va a hacer una serie de preguntas más en el marco de la idea de una colaboración entre por el estado y si me permites recordemos que esto es una iniciativa del propio diante Humala cuando se reúne dos veces con el congresista García de la UNDE para ofrecer precisamente esta colaboración solo le queda la única diferencia es que ahora no será una reunión con un congresista no sino con toda la comisión y no será pues una reunión secreta sino será una reunión formal pero esa lectura fue totalmente distinta tanto es así que Andrés García de la UNDE ya no es más el presidente de la comisión de la comisión de la comisión cuando dice toda mi voluntad de querer colaborar con la comisión y si él sabe quien dio la orden y nosotros no el ministerio del público tampoco evidentemente tiene la obligación como ciudadano como presidente de la república de dar ahora podría ampararse en su cargo de presidente de la república y simplemente cerrando la puerta del palacio pero entonces ya todos los peruanos sabríamos sería evidente que el gobierno no quiere en realidad que este tema sea aclarado ahora en la puerta del palacio estará todo el nacionalismo impidiendo que ustedes entren la redacción de José Gutiérrez y demás es dura en relación a la posibilidad que ustedes hagan con el presidente de la república si hemos tenido que batallar contra el corriente al interior de la comisión además amparados en la reserva de la comisión hemos tenido muchos problemas para llegar a la verdad pero también fue yo muy claro si es que prosperaba la reconsideración de José Gutiérrez significaría que el gobierno no tiene mayoría en la comisión que esté investigando el hecho más grave de la corrupción sucedido en este gobierno por lo tanto ya nos estarían obligando a evaluar algún tipo de medidas esas declaraciones las hicieron finalmente retroceder ustedes han pedido ya las reuniones con el presidente del consejo de ministros precisamente para que se dé digamos esta reunión con el presidente de la comisión si él dice no porque bueno va a ser uso de sus prerrogativas como presidente podrían aceptar algún representante del presidente para que les dé datos respecto a lo que ustedes estamos nosotros ya hemos acordado citar en esta semana al ministro del interior actual lo que pasa es que ya hemos citado a los dos anteriores al ministro en el cual se inició el reguario irregular y al ministro en funciones cuando se descubrió el reguario irregular me refiero al ministro de calle y al ministro pedraza vamos a invitar en esta semana al ministro Walter Alba pero esto no quita por supuesto que de todas maneras se dé el acuerdo que nosotros habíamos tomado respetando el ministro presidencial por supuesto de ir al palacio de gobierno y para ello como no está reglamentado este procedimiento lo que hemos planteado es una reunión previa con el premier para fijar el protocolo el día la hora el lugar tiene que ser evidentemente una sesión grabada y de acuerdo a eso esperamos llegar nosotros al objetivo que se nos ha encargado en relación a las sanciones en el interior de la policía los posibles responsables del caso va de la línea los sancionados de su investigación o va de líneas diferentes no hay muchas coincidencias hay coincidencias hay personajes que eran evidentes que eran centrales en la investigación y eso no es la entera opinión por ejemplo el general Salazar el almirante Cueto y precisamente por eso es que una de las primeras cosas que yo dije fue que extraño que por ejemplo el almirante Cueto y el general de Ratiro Hovel dos personajes centrales en la investigación no digo que sean responsables sino centrales en la investigación hayan sido enviados cada uno formando parte de la delegación peruana ante la ONU o sea hay cualquier político con dos dedos de frente de derecho primero investigo y si en efecto estas personas están libres de todo tipo de cuestionamiento los envío a estos puestos de cargo más diplomático pero como se debe decir ¿hay algún personaje importante dentro de la investigación que no esté comprendido en esa lista? si sin ninguna duda es una lista incompleta nosotros en esta semana estamos terminando lo que hemos llamado una etapa indagatoria que no cierra por cierto la lista de personas invitadas pero que además siguiendo los parámetros que ha marcado el poder judicial respecto a las comisiones investigadoras estamos definiendo ya quienes estarán en condición de testigos quienes en calidad de investigados con su respectiva fundamentación y aquellos casos y aquellas personas que están en calidad de investigados vamos a tener que argumentar a quienes de ellos y por qué razones se les levantará secreto de las comunicaciones bancario tributario y todos los actores nos quedan falta para llegar a la verdad de esa lista ¿cuántos personajes deberían estar y no están? no es por lo menos más de 10 personas que nosotros vamos a seguir investigando ahora recorremos que este tribunal militar policial solo se encara de ver a las personas nosotros estamos viendo casos desde el municipio de Surco entre otras personas instituciones que puedan darnos luces en este caso que es complejo que es difícil eso ¿cree usted haber llegado la verdad? nos estamos acercando si yo hubiera llegado a la verdad de hecho no necesito llegar hasta agosto hubiera pedido simplemente ya al pleno del congreso de la república presentarnos con un informe final precisamente porque no hemos llegado a la verdad pero el resto de la comisión no digamos precisamente porque no hemos llegado a la verdad todavía el ministerio del ministerio público todavía está investigando porque ahora nos enteramos por fin que el tribunal de justicia militar policial también estaba investigando es que preguntemos señor Antumala que ya resuelve el caso bueno que nos salió después en todo caso nombres documentos testimonios videos algo tendrá para que él diga que ya resuelve el caso y sale el nombre de la persona que dio la orden irregular algo que es bien puntual ha sido bien específico ¿no tiene miedo que le pase lo mismo que la mega comisión? teniendo en cuenta que en estos momentos digamos que el congreso se está haciendo lobby porque va a haber nueva mesa directiva en respecto a que específico que la mega provisión ha pasado de todo desde que nos ha enfrentado totalmente el primer movimiento al final retrocedero ¿en qué? en la votación en la votación del informe de la mega comisión nosotros hemos sido muy claros y lo voy a precisar ningún juez puede prohibir a un parlamentario debatir o sea tocar algún tema en particular ninguno porque nosotros estamos protegidos sobre todo en nuestro derecho a opinar en ese sentido el debate de los informes se tenía que dar si es que el congreso si lo definía de manera independiente autónoma tenía que darse pero de allí a votar un informe que está siendo todavía apelado por el congreso o sea que está todavía en cuestionamiento si se ha violado o no el debido proceso por parte de la comisión del señor Tejada evidentemente eso ya no se podía hacer y por eso mi bancada ni siquiera votó una abstención ni en favor ni en rojo simplemente marcamos Marta Chávez nos dijo que iba a votar la votación pero ya te hablo como bancada como bancada lo que hicimos fue no marcar ningún tipo de votación porque en efecto consideramos que un informe que está debatiéndose todavía en el poder judicial respecto a su constitucionalidad no es posible que el congreso lo pueda votar a diferencia por ejemplo que con los mismos argumentos la bancada del PPC marcó en abstención si no me equivoco y algunos en contra nosotros creemos más en coherencia simplemente no votamos la investigación en el tribunal militar policial ¿le parece a usted coherente? ¿estamos hablando de delitos de función? ¿estamos hablando de delitos penales? a mi lo que me parece repito extraño es primero recordemos que este tribunal está conformado por militares y policías en actividad por lo tanto subordinados al presidente de la república entonces solo cuando nosotros confirmamos que vamos a ir al palacio de gobierno y que le vamos a preguntar al señor de Antomala que si ya resolvió el caso debería darnos la lista a las personas que ya han sido denunciadas de pronto les da un arranque de rapidez y anuncian una lista de personas denunciadas ¿la segunda es el tribunal debe investigar este caso o es un tema que se cala su función yo creo que el tribunal tiene que investigar le repito investiga el congreso investiga el ministerio público que investiguen ellos también pero que no nos digan que ya resolvieron el caso cuando recién el propio tribunal militar policial acaba de decir que han culminado su etapa preliminar y recién están dando los primeros nombres hay muchas incoherencias o sea realmente se quiere o no llegar a la verdad de parte del gobierno lo cierto es que independientemente de lo que ellos puedan desear desde el congreso de la república de la comisión que estoy presidiendo vamos a hacer todos los esfuerzos para llevar a esa verdad que si ya la sabe bien tomar la buena hora pero todos los peruanos necesitamos también saber pero usted es muy claro que Ollantumala no sabía la verdad él ha dicho que ya lo sabe entonces se lo vamos a preguntar bueno antes de irnos Orellana parece ser un tema que está dando vueltas en el congreso de la república y ahora parece ser que los fujimoristas están siendo ligados por Orellana por haber digamos tener nexos con un ministro en ese entonces Augusto la termina yo la verdad no tengo detalle de ese supuesto vínculo con los fujimoristas yo lo puedo negar en la medida que conozco mi bancada y conozco las actividades que nosotros tenemos es más sin ánimo adelantar información hemos tenido a iniciativa nuestra también la presencia de la procuradora Julia Príncipe al interior de la comisión que yo presido la comisión López Meneses y hemos apoyado por unanimidad me parece todo el congreso de que se investigue este señor Orellana así es que descarto vínculo van a quedar seguramente general por todo lado pero en la práctica en los hechos en la votación está descartado absolutamente por parte de mi bancada en la práctica hasta ahora nadie puede hacer nada en contra de él pero vamos a ver yo tengo en realidad mi propia lectura yo creo que le está llegando a la hora de este señor porque si es responsable de algo creo que ya se le viene el momento de rendir cuenta nadie es todo poderoso para siempre las torres más altas se caen hemos visto el caso Álvarez hemos visto el caso Montesinos en fin yo lo que creo que Orellana si es que es responsable de algo no puedo como ustedes comprenderán adelantar la opinión le tocará responder y en este sentido estas actitudes matonescas de amenazar a periodistas a tratar de amordazar su trabajo su punto de vista es una actitud cobarde que lo único que va a generar es que más autoridades nos fijemos en este señor rellenar un jifo y vamos a ir hasta el fondo en este tema si no hay rabo de paja no reitero este tema meses atrás hemos citado ya no sé la fecha exacta pero más de un mes atrás o quizás dos meses atrás antes de que este tema sea más mediático ya hemos estado con la señora Julia Príncipe tocando precisamente este tema muchas gracias a ustedes congresista muchísimas gracias Juan Díaz presidente de la petición Oscar López Veneces hemos hablado del trabajo en su comisión de otros temas también referidos al congreso le hacemos una pausa volvemos